Bueno, me voy a empezar un vídeo cortito sobre mi opinión sobre el brote de listeriosis. Bueno, pues lo primero que voy a decir es que la listeria es un bichito, como mala leche, que si se pilla, pues tiene tratamiento y una de las complicaciones que da puede ser una encefalitis. Y bueno, te ponemos malico, efectivamente. ¿Dónde está este bichico? Bueno, pues este bichico puede estar, fijaros, en la lata de conserva, por ejemplo, una lata de atún, que dejáis mucho tiempo abierta, una semana, dos semanas, y ahí crece esa bacteria. Os coméis luego, la dejáis mucho tiempo abierta, la podéis pillar. También en embutidos, que no pasan esos controles de calidad, o en queso, por ejemplo, de leche no pasteurizada, esto es muy, muy ecológico, de leche que no pasa controles de calidad. Ahí podéis pillar la listeria. O sea, la listeria la han cogido mucha gente en estos últimos meses, en mi hospital, había otros casos, creo, recientes, y han estado ingresados en la UBI por una encefalitis, que es una complicación que da y te ponemos malico, y suelen ser pacientes en condiciones de insalubridad. Es decir, pues que hay mucha suciedad, tienen pocos medios, y, bueno, pues por las cosas que os he dicho antes, que uno se tenga que comer una lata de atún abierta después de una o dos semanas, pues bueno, hay que ser un poquillo guarrillo también. Por eso hay que evitar esas cosas que os he dicho. ¿Y qué opino con respecto a la gestión que se ha hecho? Pues no es nada más que una maniobra de distracción que hacen todos los partidos políticos para sacar cosas y echarse mierda. En este caso, pues bueno, aquí tenemos, por desgracia, una asociación, Facua, en Andalucía, dirigida por una persona que se llama Rubén, que lo iréis conociendo, pues que más que representar una asociación, representa un partido de izquierda, llámese Podemos, y con mucha mala leche. Comen mucha mala leche. ¿Y qué pasa con el nuevo gobierno andaluz? Pues que no ha quitado a nadie de los que había en el anterior gobierno. Es un cambio de gobierno por los cojones, como digo yo. Si mantienen a las mismas personas ahí, si mantienen a la misma gente, pues entonces pasa lo que pasa a otro perro, coño. Y entonces, pues, esto es un arma arrojadiza entre un partido, me cago en la máquina, van a pasar todos los perros ahora, entre un partido y otro para distraeros de lo verdaderamente importante. Fijaros, yo en mi asociación Justicia por la Sanidad, que represento como presidente, conjunto con miles de pacientes y de profesionales, hemos puesto una denuncia en la Fiscalía, denunciando a este nuevo gobierno por la manipulación de las listas de espera que salpicaría al anterior gobierno de izquierda. Y qué partido político ha hablado de esta denuncia, qué partido político se ha sumado a esta denuncia, ninguno. Y eso sabéis lo que causa, muchas muertes, mucho sufrimiento, miles de pacientes que juegan con su dolor, con sus enfermedades. Y ahí lo tenemos. Y ahí estáis, viendo un brote de listeriosis, como muchos otros brotes que se esconden. Quien habló de la clepsiela, que es un problema realmente importante y que se contagian muchos pacientes en los hospitales porque no se limpian bien los quirófanos por falta de personal, por falta de medios, por falta de recursos. La verdad, me tenéis hasta la polla los partidos políticos de izquierda y de derecha porque ustedes son una mierda en lo que son. Y estamos ya hasta la misma polla de tanta arma arrojadiza para dividirnos, para pelearnos lo uno a lo otro. Y eso es lo que pienso sobre el brote de listeriosis. El consejero tenía que haber dimitido hace mucho tiempo como también tenían que haber dimitido de sus puestos la líder de Podemos, el líder del PSOE, el de Ciudadanos, el de el PP y la madre que os parió a todos que sois una panda de hipócrita y de sinvergüenza. ¡Yeah!